Chuchu TV Cuentacuentos ¿Puedo contarte un secreto? Hoy es el cumpleaños de mi mami Y Chacha, Taku y yo tenemos una sorpresa para ella Vamos a hornearle un delicioso pastel ¡El mejor pastel del mundo! ¡Ven! Acompáñanos a hornearlo Pero... ¡shhh! ¡No hagas ruido! No queremos que mami se despierte Chacha, Taku, despierten ¿Saben qué día es hoy? Es el cum... ¡Ups! Es el cumpleaños de mami ¿Están listos? Tenemos que hornear el mejor pastel del mundo ¡Para la mejor mamá del mundo! ¡Maravilloso! Papá nos ayudará a hornear el mejor pastel del mundo ¡Gracias, papi! Empecemos, niños Necesitamos que el pastel esté listo antes de que despierte mami Entonces, ¿qué molde quieren utilizar? ¡Ese, papi! ¡Muy bien! Empecemos a trabajar Chuchu y Chacha ¿Les gustaría hacer la masa para el pastel Mientras que Taku y yo nos encargamos del glaseado? ¡Sí, papi! ¡Taku, lo haces muy bien y se ve delicioso! ¡Oh, no! Ahora el mejor pastel del mundo No tendrá suficiente glaseado No te preocupes, pequeño Taku No pasa nada Fue un accidente ¡Tranquilo! Sigue siendo el mejor pastel del mundo, Taku Oigan Se me ocurrió una idea A mi mami le encanta el color rosa Hay que añadir un poco de rosa a la masa Esa es una buena idea Seguro a mami le encantará Lo tengo Pondré unas gotas ¡Ay, no! Lo siento Puse demasiado colorante Creo que arruiné el mejor pastel del mundo ¡Ay, Chacha! Tranquilo, no te preocupes Fue un accidente ¡Anímate! No hay ningún problema Aún haremos el mejor pastel del mundo Papi Creo que está listo para meterlo al horno Así es, hija Ahora Solo tenemos que esperar un poco Ya está listo, papá ¡Jugo gaga! ¡Guau! Y ahora la parte más divertida ¡El glaseado! ¿Lo ves, Taku? Aún queda mucho glaseado Estoy segura que será suficiente para cubrirlo todo ¡Ay, no! Lo arruiné Y ahora ya no tiene forma de corazón Se suponía que este sería el mejor pastel Pero todo salió mal El color, la forma, el glaseado Todo salió mal Chuchu No llores, por favor Papi Este pastel no se ve nada bien ¿Podemos ir a la pastelería y comprar un bonito pastel para mi mami al hogar de este? Ay, Chuchu Entiendo que te sientas decepcionada porque las cosas no salieron como querías Pero déjame decirte algo de lo que me di cuenta Los observé a los tres Mientras se horneaba el pastel Y pude ver todo el amor y el cariño que pusieron en él ¡Ese es el ingrediente mágico! ¡Eso es lo que lo hace el mejor pastel del mundo, Chuchu! Pero este pastel no se ve muy bonito Chuchu, quiero que pienses en algo Piensa en el cofre de los tesoros de mami ¿Qué tesoros son los que guarda ahí? Ahí guarda todos los dibujos que hicimos Chacha y yo cuando éramos unos bebés Así es Y por eso estoy seguro de que mami preferirá algo que ustedes tres hicieron juntos En lugar de algo que cualquiera puede comprar en una tienda Tienes razón, papi Mami ama todas las cosas que hacemos Incluso si no son las más bonitas Muy bien Ahora, llevemos el pastel a mami ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Horneamos esto para ti, mami! ¡Oh, esto es para mí! ¡Qué hermoso, niños! ¡Qué preciosa sorpresa! ¡Gracias, mis amores! ¡Está rico, mami! ¡Rico! ¡Está delicioso! ¡Me encanta! ¿Y saben por qué me gusta tanto? Es porque puedo percibir toda la dedicación con la que ésta ha hecho Y puedo saborear todo el cariño y amor que ustedes tres pusieron en él Para mí, este es el mejor pastel del mundo ¡Sí! ¡Sí! Es un día muy especial Un cumpleaños hay que celebrar El mejor regalo será escucharte Amor linda, mami Un día feliz yo te daré Te amo y siempre te amaré En mi corazón te llevaré Te amamos linda, mami Eres hermosa y muy especial Yo sé que eres la mejor mamá Esta canción te voy a regalar Te amamos linda, mami